Hola amigos, muy buenas tardes Hoy les quiero hablar un poquito, les quiero comentar un poquito Sobre como va el proyecto Con lo que quiero hacer para sacar pollitos Y pues para eso, para este proyecto tengo a un gallo Que lo estoy alimentando de la mejor manera Es un gallito, no es criollo, por si piensan que es criollo Parece a un gallo criollo, muy fácil lo podrían confundir con un gallo criollo Pero no lo es amigos, es nuestro gallo chispas, chispitas Es el gallo de raza francesa, de la línea francesa Y ahorita estoy dándole lo mejor para que pueda desarrollarse de la manera adecuada Y a los 6 meses, a 7 meses cuando ya cumple Puede dar un buen rendimiento como reproductor Ustedes se van a acordar de este gallito, fíjense como está para que se acuerden más adelante Este gallito que ustedes están viendo acá Espera, esperen, esperen voy a grabar Recién está por cumplir 3 meses y fíjense el tamaño que tiene, que va tomando Entonces a los 6 meses va a llegar gigante Y pues vamos a hacer el cruce de este gallo francés Más el cruce de la gallinita de raza criolla Ya les dije que esta gallina de raza criolla me ha gustado bastante Por la forma de su pico, es una forma de pico que tiene diferente Y me gusta su color, ve Bastante Y también la criolla que están viendo acá es bastante grande amigos Es bastante grande Y creo que Juntando a estos dos De aquí más adelante Los pollitos van a ser gigantes amigos Vamos a tratar de mejorar un poquito La razita Y pues prácticamente sería la combinación Pues sería la combinación Donde se ha metido Para sacar aves más gigantes Y de pasada nada más ya voy a También voy a Mezclar a este gallo francés O sea voy a sacar crías Este gallo francés Con las poneoras Que están viendo acá Ustedes saben que estas poneoras son de descarte Y pues ya saben Cuando Como es de descarte Pues también va a ser una buena manera Para mejorar a sus hijitos Pero yo ya me imagino Yo ya me imagino Cómo saldría Una gallina de raza poneora Con un francés Realmente el color Me gustaría saber cómo sería el color Entre ellos dos Y pues son cosas que Sería bonito experimentar Y lo vamos a experimentar A medida que crecen Así que no se preocupen Este gallo No lo voy a vender No lo voy a vender Por más que alguien me ofrezca Mucho dinero No lo voy a vender Al gallo A las poneoras Y pues también A la gallinita O sea a las gallinas Que vamos a hacer Este bonito proyecto Por eso amigos Les digo Cuando ustedes quieren Tener gallos reproductores Desde pequeño Se le cuida bien Y pues eso es lo que yo estoy haciendo Voy a hacer que nuestro gallito Se desarrolle De la mejor manera No lo voy a vender No lo voy a vender